Ok, metemos por aquí una R, perfecto Pim pam pum, pim pam pum, pim pam pum Perfecto, perfecto, a ver amigo mío, discúlpeme Compañero del metal Estamos todos Gucci, estamos todos chévere Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo Esta vez vamos con el señor Aphelios en la botlane Compañeros, compañeras Ahora mismo Aphelios es uno de los campeones Más OP que hay en el competitivo ¿Por qué? Bueno, en el LOL en general ¿Por qué? Pues porque ahora lo que se está poniendo muy de moda Es hacerte filo infinito Luego te haces el huracán de Runan Y luego te haces el, bueno, el Death Dance Que es que no se me pone esto nunca en español Desde que le pongo ponte en español Y me dice el jugo, no Bueno, y te pones con el baile de la muerte Esto tiene muy buena sinergia porque Entre este arma de robo de vida Más encima el huracán de Runan Más encima el baile de la muerte Vamos a estar geleándonos una maldita barbaridad de vida Y esto lógicamente pues es muy muy bueno Para etapas finales de la partida ¿Vale? Entonces De momento vamos a posar nuestras nalgas Tiene pinta de que está jugando Boliviar AP Esta persona probablemente esté en los porros No podremos hacer mucho más ¿Vale? O sea, esta persona ¿Quién se droga? Se droga Amigos míos, no hay más que hacer Es lo que hay Están puleando ahora mismo al Nunito ¿Vale? Estamos aprovechando a pusear en bot Porque principalmente pues esto Nos puede dar una ligera ventaja ¿Vale? Sobre lo que viene siendo el orto del enemigo ¿Vale? Principalmente Intentaremos en la medida de lo posible Evitar el pokeo Pero lógicamente está jodido ¿Vale? Tienen una setup de pokeo Bastante, bastante importante Así que tendremos que andarnos Con un poquito de cuidado ¿Vale? Vamos a intentar farmear lo máximo posible ¿Vale? Que se acerque al malfite Pues puma Le metemos aquí un guantazo ¿Vale? Lógicamente es lo que os digo ¿Vale? Tienen muchísimo, muchísimo pokeo Entonces al principio pues tendremos que Mantener un poquito Las distancias ¿Vale? Sobre todo al principio Entonces vamos con la calmita ¿Vale? Vamos farmeando lo que buenamente Nos permita Y ya tenemos Por suerte Nuestra Q ¿Vale? Ya con la Q pues vamos a poder aguantar Bastante, bastante bien Tienen el pokeo De la W de Ase Más encima sumado A el chorizo de malfite Entonces es un poquito Asquerosillo ¿Vale? Entonces tendremos que mantenernos Con un poquito de calma Al principio Sobre todo Tendremos que mantener Sobre todo Mucho Las distancias Y priorizar el tema del farmio Más que el Pokear a los rivales ¿Vale? Porque al principio Pues lo que más Man nos renta Pues es eso ¿Vale? El tema del pokeito Y demás historias Entonces vamos a estar aquí Con la calmita Tiene pinta de que va a venir El señor saquete Podemos darle por aquí Un poquito de caña Vamos a intentar escapar De aquí Porque madre de dios Del amor hermoso ¿Qué cojones es esto? Loco Ok Vale Pues bueno No pasa nada Vamos a ver Que podemos hacer Acaban de gastar aquí esto Han gastar prender también Ok pues nada Proceser que viene Hasta nuestra puta madre Amigos míos Es lo que hay No podemos hacer mucho más Lamentablemente Al respecto Pero bueno Es lo que hay Compañeros Nosotros Wichilin Sinceramente me he dejado Baitear un poquito Por el Shaco Que nos ha pingueado Que venía Pero bueno Luego al final Ha tardado mil años En venir Y eso pues por supuesto Nos ha dado ahí Un poquito más de Katanga Pero bueno No pasa nada Nosotros con la calmita Ya os digo Intentar farmear Lo máximo posible Sería clave Vamos Impresistible Actualmente yo creo Entonces vamos a Vamos a aprovechar A pulsear todo esto Ahora que su botlane No está Vale Principalmente Esto para poder Pues irnos tranquilitos De la vida Para base Vale Ahora mismo no tengo yo Mucho mucho HP Entonces pues Vamos a intentar Mantener ahí un poquito Las distancias Vale Un poquitín Tampoco Ni que sea Carla Sabes Un poquito Tampoco mucho Pero un poquito Quizás sí que Sí que nos vengan bien Venga Metemos por aquí Uy Digo A lo mejor continúa para allá No ha sido el caso Bueno No pasa nada Vamos a intentar Limpiar lo máximo posible Como os digo E intentar irnos Para base Con la calmita Chicos Con la calmita Vamos a intentar Hacer las cositas bien Tienen un AP Malfite Cosa que eso Nos puede llegar A pasar un mal Mal momento Pero bueno Realmente aquí Con la calmita Chicos Lo vamos haciendo Todo increíblemente bien Vean Pillamos esto Ahí está Velocidad de ataque Fenomenal Y ahora Puma Ahí está Vale perfecto Ok de momento Ni tan mal Si se acerca El Malfite Le intentaremos Endiñar un guantazo Con nuestro rifle Vale que para eso Lo tenemos Para poder meter ahí Un par de guantacitos Rico Que yo creo que nos va a venir Bastante bastante bien Intentamos pokear Y aprovechamos aquí El pulseito loco Que tenemos con este Con este arma Vale Realmente si se acerca Ase a intentar farmear Le intentaremos meter Por aquí el guantazo Vale El guantazo Fijaos que ahí Ha sido bastante bastante potente Yo creo que ahora mismo Se tienen que vaquear Honestamente Porque si no Amigo Bienvenido al infierno Sinceramente O sea Creo que es eso O katanga Entonces pero bueno Ya aquí cada uno Pues tampoco podemos Hacer mucho más Tampoco podemos pedir Peras al olmo De momento Ni tan mal O sea de momento Vamos bastante bastante Guchi Vamos a intentar Meter por aquí Un poquito de presión Como os decía Vale autoataque por aquí Autoataque por aquí Y autoataque Uy vaya Pues aquí no ha podido ser Ok vamos a llevarnos La plaquita de aquí Venga pillamos esto Ahí está Perfecto A tomar por culo Y nos vamos para base Siguiente arma Severum Ok El Severum Snape Está bastante Bastante Guchi El Severum Tío lo que nos va a hacer Es regenerar Bastante cantidad de salud Entonces está muy muy bien Vale Y sobre todo Conforme vayamos pillando Cada vez más y más Daño físico Así que de momento Pues vamos a regenerar Un poquito del mana Y esperamos 15 de oro Para poder pillar Nuestra poti De sanación Vale Tendremos que tener Ciertas precauciones En cuanto el malfite Pille el nivel 6 Vale Porque lógicamente Con el nivel 6 Ahí va a ser Un poquito complicado Saco Buah Se la ha jugado Que flipas Pero bueno La partida va bastante Bastante bien Esta persona lleva 18 minions No sé como le puede estar Ganando un Boliviar AP Sinceramente Pero bueno No pasa nada Cada uno tiene sus problemas Y tiene su vida ¿No? Hostia el Gunplank ¿Eh? El Gunplank Mete buena mierda ¿Eh? Mete buena mierda Vale ¿Cuánto nos queda? Vale Para esto no nos queda Realmente mucho Así que podemos Terminar de pusear Todo esto Súper súper rápido ¿Vale? Tenemos aquí unas Cantidades de daño Bueno de limpieza Bastante bastante XD Así que podemos Aprovecharlas Sobre todo ¿Vale? Entonces intentaremos Aquí Gelearnos lo máximo posible Con este arma Principalmente ¿Vale? Nos han pokeado bastante Y aquí no hemos podido Hacer realmente mucho Pero bueno Aprovechamos por aquí A meter un poquito De damajes Perfecto Ok En principio No debería de estar mal Tenemos aquí Bastante bastante daño Creo yo Considero Así que Oye amigo mío Como no se Como no se venga Usted un poquito Relajado de casa Le vamos a tener que dar Un poquito de amor ¿Eh? Ok Vale Tiene pinta de que el Nunito También venía Probablemente sea en Premade ¿Vale? Porque ha venido a hacer Unos cuantos ganquitos Por esta zona Entonces Es lo propio ¿Vale? Yo creo que estos Deben de ser Premade O algo por el estilo Porque si no No se Ha venido ya Unas cuantas veces Sinceramente Pero bueno Nosotros con la calmita Chicos Aprovechamos a pusear Puseamos por aquí Perfecto Nos llevamos el gordete Uff Cuidado eh Cuidado 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 A ver 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 Vamos a relajarnos Un poquito la pelvis ¿Eh? Estamos todos un poquito Un poquito tensos En la vida Fijaos los shurikens Que le hemos metido en el orto Esto amigos míos Es de full sinvergonza de playa ¿Vale? Esto es una estrategia De sinvergoña ¿Vale? Así que Do not worry amigos Do not worry Nosotros de momento Con la calmita Como os digo De momento vamos bastante Bastante bien Que se acerca Pum Vale Metemos ahí un cebollazo Que no se acerca Pues nada Pues no le metemos nada Lógicamente ¿No? A ver A ver A meganía Eh Discúlpeme ¿Está usted bien? Pregunto Así Es un algo Sin ningún tipo Vamos O sea No estoy intentando meter Aquí miedo Ni nada por el estilo Pero si es cierto Que si te doy Un poquito de amor Pues oye Nunca estará Nada nada mal Eh O sea No estará de más Todavía no tenemos mana Para poder meter La R Si es cierto Que me molaría Meterles la R Con el Franco ¿Vale? Pero bueno En este caso Vamos con la Con la calma ¿Vale? Como os digo With the chill Vamos a ver Que podemos hacer Ahora mismo Yo creo que Se la podemos liar Bastante Sinceramente La Q Bueno tenemos mana También para la Q Vamos a ver Como lo podemos hacer Cuidadito con el nunito Chicos El nunito este Yo creo que Nos va a venir Efectivamente Ok Me molaría Poder Reventarles el pechito Oh 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 Ok Ok Guantazo Guantazo Vale perfecto Vale perfecto Muy bien Muy bien Por parte de nuestros compañeros Muy pero que muy muy bien Nos hemos quedado sin mana Para poder darles El El opción Definitivo Pero bueno Es lo que hay Chavales Tampoco podemos hacer Mucho más ¿Vale? De momento Bastante bien Estamos yendo Para el nunito Que ha venido 80 veces O sea que Está bastante Bastante Gucci Como os digo ¿Vale? Vamos a intentar Llevarnos esta plaquita Que yo creo que estaría Bastante bien El poder llevárnosla Siguiente ítem Vamos a tener El infernum Por eso estoy intentando Acabar ya con este Con este arma Rápidamente ¿Vale? Para poder pillar Pillar el infernum Y que lógicamente Pues podamos pusear Con una mayor facilidad ¿Vale? Con el infernum No deberíamos de tener problemas Aquí yo creo que esto Nos lo podemos quedar Siguiente arma Es el crescendum Así que venga Pillamos aquí La plaquita Y nos vamos ya Para base De momento Vamos bastante bien 101 77 minions O sea que Vamos avanzando Adecuadamente ¿Vale? ¿Me puedo ir? ¿Ok? ¿Vale? Me puedo ir Perfecto Vamos a pillar esto Vamos a pillar ahora El filo infinito ¿Vale? Como os había dicho anteriormente Vamos a pillar esto Esto Ahí está Vale Ok De momento vamos Bastante bastante bien Volvemos para el medio El pobre Atrox está comiendo Polla gorda Sinceramente creo que No es tanto para comer Pene gordo ¿Vale? Contra un Boliviar Y más siendo tu Atrox ¿Vale? Que tienes bastante rango Con las Qs y demás Y no debería de Suponerle tal Tal problema Pero bueno En lo que hay Cada uno pues Le cuestan más o menos Las cosas Así que tampoco pasa nada Nosotros aquí de Chilin Chicos O sea realmente Tenemos que estar Tranquilitos de la vida Farmeando lo que buenamente podamos Y ya está ¿Vale? Tampoco nos tenemos que Que comer en exceso la cabeza ¿Vale? O sea Tampoco tenemos que forzar aquí Muchísimo para hacer 80.000 plays Si con que farmeemos Medianamente bien Ya lo tendríamos todo hecho ¿Vale? Vamos a colocar aquí un ward Por si a lo mejor Nos viene el señor Nunito O viene nuestra abuela Vete tú a saber Amigos La gente son unos Sinvergüenzas Así que Tendremos que intentar hacerlo Lo mejor posible No sé dónde están ahora mismo ¿Vale? Ok Ahí tenemos al malfite Voy a colocar aquí un pink ward Para intentar pues Sobre todo Limpiar un poquito La visión ¿Vale? De estos psicópatas de monte Que da bastante asco Como os digo Esto sobre todo Es enfocado a late game ¿Vale? O sea Esto todo es enfocado a late game Así que tendremos que intentar Mantener un poquito La compostura Metemos por aquí Algo de daño Perfecto Ok Oh Pensé que se podría Vale, vale, vale Pues my bad My bad, my bad, my bad Ok Pensé que se podía hacer R R flash ¿Vale? No ha sido el caso Podría haber hecho Flash R Pero bueno My bad Ok Un lucky No lo sabía No lo sabía Eso me aculpa Me aculpa Me aculpa Eh, 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 eh Eh, amiga mía O sea, vamos Ya estaba yo flipando ¿Sabes? Digo ¿Cómo? Dios madre de dios Pero bueno Ok, me aculpa Eh, wow Que rabia me da, eh Fallar ese tipo de cosas Tío Sobre todo porque Por desconocimiento ¿Vale? Que no sabía el R flash Pero bueno No pasa nada Nosotros aquí de De tranquis Fijaos como podemos Pusear todo esto Súper, súper rápido ¿Vale? Así que realmente Tampoco tenemos Muchos, muchos problemas Podemos estar aquí Dando bastante por culo Así que vamos a aprovechar A pusear todo esto Y nos vamos a ir para base Yo creo, eh Aunque a lo mejor Podemos hacernos Con el control De esta torrecilla No estoy seguro Este tío de momento Tiene la R Así que Procuraremos Mantener un poquito Las distancias Weldonia, amigos míos Vamos a pillar Filo infinito Todavía no lo tenemos Vale, pues podemos ir A echar un cable Al señor saquete Tenemos la oleada Ganada, ¿vale? Tenemos la presión ganada Voy a intentar pillar esto Antes de nada ¿Vale? Eh, pillar un poquito De, de maná Yo creo que nos va a venir Bastante bien Y vamos a aprovechar A echarle un cable Al señor saquete Con las Qs Tenemos muchísimo daño Así que esto pues Debería de ser un objetivo Más o menos gratis Para nosotros, ¿vale? Tenemos el smite también Así que perfecto Ok, vale Colocan aquí Un poquito de visión Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ok Pues de momento Bastante bien He de decir, ¿eh? O sea, de momento Estamos funcionando Bastante Gucci Así que Sin ningún problema Sinceramente Cuidadito por esta zona Veamos a ver Qué podemos hacer Buah, muy buena Por parte de Lux Estaba pensando En ir ahí A saco paco Pero bueno No podemos hacer Ahora mismo tampoco mucho No tenemos la R y demás Así que Pues es lo que hay, ¿vale? Nosotros de momento Con la calmida, chicos Cuidado Porque Malfite Todavía tiene la R ¿Vale? Entonces no hay que confiarse Nunca, ¿vale? Ese personaje te hace 100-0 Literal Entonces hay que Mantener un poquito Las distancias, ¿vale? Contra ese Sinvergüenza ¿Vale? Los psicópatas, amigos Realmente Hacen lo que hacen ¿Vale? Entonces Nosotros con la calma ¿Vale? Pillamos esto Ahí está ¿Vale? Muy buena cárcel Hostia, amigos Estamos aquí Full puteados Estamos aquí Full puteados Ok, nada 80.000 gankeos Por parte del Nunu Más tarde ¿Vale? O sea, no para El tío este No para Y no para Y no para Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Ha venido Como 4 o 5 veces Ya el pavo este Sinceramente Un poquito de ayuda De nuestro jungler La verdad Nos ayudaría Un poquitín Pero bueno Nosotros farmeando bien Sobre todo esto Lo tenemos que centrar En late game ¿Vale? En late game Vamos a funcionar Super, super bien Lo único que necesitamos Es un poco de apoyo Moral por parte De nuestros compañeros ¿Vale? Tienen un equipo Pues un poco Osidoso Con muchísimo CC Y la verdad es que Tener un poco de ayuda Por parte de nuestro jungler Nos brindaría ahí Bastantes posibilidades Pero bueno Que todos sabemos Cómo funciona esto ¿No? Entonces Pues con un poquito de calma También se hacen las cosas bien ¿Vale? Vamos a ver Qué podemos hacer Sobre todo Lo que vamos a hacer Es en el momento En el cual Lux Acierte su cárcel Vamos ahí a tope O sea Vamos ahí a saco paco Venga Metemos por ahí Un poquito de daño Perfecto Vale En principio No deberíamos de tener Mucho problema La verdad Honestamente Se están dando muchas hostias Ahora en el medio Tiene pinta de que Por aquí Alguien puede llegar a morir Y además De nuestros aliados A ver Ase amiga mía Bueno Ase o el señor Malfite Aquí en verdad Yo no hago ascos O sea Yo aquí no hago ascos Sinceramente Ok Muy buena Metemos por aquí Un poquito de daño Pumba Vale 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 Ase amiga Buah Qué CC que mete Ase tío Qué CC que mete De verdad Qué puto asco Buah Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Puedo llegar Puedo llegar a meter Ahí una Q Ahí está Vale Perfecto Ok Pues sin ningún problema Sobre todo lo que quería hacer Era meter la Q Y luego ya ir a base de De guantazos Con Con El Enroot Vale De la habilidad Con el enraizar Pero bueno No ha sido posible Amigos La vida en ocasiones En veces No es como queremos Aprovechamos aquí el Q Perfecto Fijaos que Conforme más vaya avanzando La partida Más daño vamos a ir pillando Y más limpieza de oleadas Tendremos Un poquito sad Por el tema de De que se ha quedado aquí Tres kills La H Pero bueno Es lo que hay Tampoco podemos hacer mucho más Chicos Tenemos las Las posibilidades que tenemos Chavales Tampoco podemos hacer mucho más Al respecto Así que Venga Vamos a pillar ahora mismo El gordete Se me han ido los shurikens Justo cuando he tirado el gordete Y me cago la leche Perche Bueno What Ok Ha tirado la What O sea Ha tirado la R Sobre What Ven 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 Ok Amigo Ok Ok Perfecto Vale Uh Uh Fenomenal Ve lo que os decía chicos Tenemos un daño Tío Que no es ni puto normal O sea XD 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 damaje Niño O sea XD damaje Venga Metemos por aquí nuestra torrecilla Perfecto Ahora mismo podemos meter aquí Bastante bastante daño Así que esta torre Debería de ser completamente nuestra De forma gratuita Tenemos aquí las Qs Así que Vamos a darle un poquito de caña El señor Atrox Está haciendo un poquito el YOLO Sinceramente Yo este tipo de cosas Pues tampoco es que las apoye mucho Venga hasta luego Lucas Aquí no voy a poder hacer mucho Nos ha venido el top Nos ha venido el medio Nos ha venido nuestra abuela Es lo que hay compañeros No se puede hacer mucho más Me encantaría poder escapar Pero sinceramente creo que está complicado Vamos a morirnos O sea esto es una muerte Se ha gastado el flash también Así que es lo que hay chicos Vamos a meter aquí un bastonazo Y a tomar por culo Es lo que hay Sinceramente podría haber gastado La R Para poder ayudarnos El Gangplank Principalmente para poder Ralentizar a Wukong Pero bueno Está cada uno ahí En Babilonia Así que tampoco podemos hacer mucho más Si no tenemos la ayuda De nuestros compañeros Tampoco podemos hacer realmente mucho Están pasándolas bastante putas Vamos a intentar ayudarles Lo máximo posible Dentro de nuestras capacidades Lógicamente ¿Vale? Esta ulti Es un poco pocha Principalmente porque habéis visto Que no ha servido de literalmente nada Únicamente por eso ¿Vale? Porque pues hombre Lo que tienes que hacer Es intentar salvar a tus compañeros Y demás historias con Gangplank ¿Vale? Con la R No tirarla Para farmearte dos minions literal ¿Vale? Yo creo que hasta ahí Todos llegamos con la lógica La verdad Pero bueno Yo que sé Cada uno pues juega como puede Y hace lo que realmente Le va apeteciendo ¿No? En la vida Vamos a aprovechar a pusear Todo lo que sea Quedarnos oro gratis Va a ser crucial en esta partida De verdad os lo digo Va a ser bastante importante Porque Quieras que no Nuestros compañeros van un poquito Olindo a pelvis de anciano Todo lo que podamos Intentar ayudarles ¿Vale? Con temas de daño Y demás historias Pues sería bastante Bastante worth it Como os digo Esto es esperar a late game ¿Vale? Que vaya avanzando la partida Que tengamos aquí 80.000 ítems ¿Vale? Sobre todo los ítems core ¿Vale? Ya no muchísimos ítems Sino los que realmente Nos hacen a nosotros falta ¿Vale? Vamos a tirar aquí una Q Perfecto Pim pam pim pam pim Fijaos que podemos tirar torres Con bastante bastante facilidad Así que oye Pues sin ningún problema Vamos a intentar ir a por el señor Wukong Que ahora mismo está tirando La torre de top A ver si podemos Pues intentar frenarles Un poquito aunque sea ¿Vale? Su avance Que yo creo que en principio Sí que deberíamos de poder Se está quedando sin minions Así que esto pues quizás Sea alguna chance Para poder darle algo de amor Yo creo que no voy a llegar La paró el minion ahí Le habríamos hecho daño Pero bueno Es lo que hay Tampoco podemos hacer mucho más Venga Metemos por aquí una R Ahí está Perfecto Vale Y este tío pues debería De morir ahora mismo Ok Nos ha hecho un KS El señor Atrox Pero bueno Es lo que hay Tampoco podemos hacer mucho más Ante los KS Pero bueno La vida es la vida Vamos a tirar la torre Que esta torre nos va a dar 300 de oro En conjunto ¿Vale? Así que perfecto Pillamos todo esto Fenomenal Ok Con la calmita Pim pam Pim pam Adelante Ok Vale Pues de momento sin problema Vemos que la botlane está ahí Medio muerta Podemos aprovechar Hacernos estos campamentos ¿Vale? Para tener ahí un poquito de ventaja Tenemos muchísimo muchísimo daño O sea Ahora mismo Entre Lux y yo Tenemos unas cantidades de daño Que XD Y en cuanto tengamos el huracán Esto va a ser el coño la pepa O sea el coño la pepa Te lo digo Ok Guantazo 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 Ahí está Vale Ahora mismo Esto lo vamos a tirar súper rápido Fijaos el daño que metemos a las torres ¿Vale? O sea Es una Es una maldita barbaridad O sea es una locura Nos vamos a morir Ahora mismo Yo creo Sinceramente Efectivamente Me atrevería a decir Sí, sí Efectivamente Así va a ser Amigo mío Un poquito de help ¿Vale? Ok Meto por aquí daño Pim pam Ahí está Vale Ok Me voy a morir Me viene absolutamente todo el mundo RDA Se nos viene un Wukong Nos viene el medio El jungla Mi abuela Mi abuelo Viene también el support Nada Viene todo el mundo No podemos hacer mucho más gente O sea ¿Qué os voy a decir? Hemos tirado la torrecilla Pero nos han venido literalmente 5 personas Contra 5 personas No puedes hacer nada Vale Es lo que hay O sea 5 personas Ultis Y de todo La vida La vida es una tómbola Amigos Es una tómbola Tom, tom, tómbola De luz y de color Al menos Atrox está Pulseando un poquitín Que eso va a estar bastante Bastante Gucci Sinceramente Va a poder meter algo de presión Y va a evitar que los enemigos Hagan el Nashor Así que de momento Pues ni tan mal Ok Muy buena cárcel por parte de Lux Ahí estaría Perfecto Vale Pues sin ningún tipo de problema Ahora mismo Se nos va a morir el Oh Que buena Que buena Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Ok Gucci Chévere OP Me gusta Vamos a ver que podemos hacer A esta tía la matamos En un 1 vs 1 Vale Llegado el momento Vamos a poder meter muchísimo daño Sin que lo pueda contestar Voy a intentar echarle un cable a esta persona A ver si realmente llegamos O podemos hacer algo Ok Vale Pues nada Está por tu misión Perfecto Vamos a ver que podemos hacer Por estos lugares de aquí A ver si podemos llegar a por La señorita ese Ok Vale Pues no No ha sido el caso Bueno pues sin problemas Vamos a intentar robar un poquito de la jungla A ver si fuese el momento adecuado Ya os digo Tener la mayor cantidad de farmeo posible Será vamos Increíble O sea Increíblemente bueno O sea Necesitamos muchísimo muchísimo farm Gente O sea os lo digo Muchísimo muchísimo farm Afelios Bueno Ok Pues estamos muertos R de Ase Nos vienen 8 personas nuevamente No podemos hacer mucho mal chicos Ok Pues nada Nos están jodiendo toda la partida literal Con el Nunu Ase Mi abuela Mi abuelo Todo el mundo Ok tío Vale No podemos Yo que se tío XD Yo que se No nos dejan Tío literal No nos dejan O sea No nos dejan Estoy yo aquí tranquilito de la vida Un Wukong No se quien Vale tío Ok Pues nada Voy a farmear aquí Por esta zonita Vale Por sobre todo Intentar estar Muy cerquita de mi gente Vale Para que no vengan a por mi Únicamente Porque loco De verdad Esta gente me ama Se nota que Les gusta Les gusta el olor a mambo Les apetece Les dices Uff Me apetece Sabes Es un algo que Uff Me apetece Entonces Pero bueno Ya os digo Esto Tenemos todavía que pillar El baile de la muerte Con el baile de la muerte Vais a notar un cambio brutal Y sobre todo Vamos a poder gelearnos Y ser prácticamente inmortales En las teamfights Vale De todas maneras Somos únicamente niveles 11 Todavía nos hacen falta cositas Vale Entonces Hay que aguantar Fijaos el poder de pusheo que tenemos Metemos aquí Bastante bastante daño Como podéis observar O sea que Aquí podemos dar Bastante bastante amor Fijaos el daño Vale Esto es lo que os digo chicos O sea Esto realmente bien llevado Tampoco hay mucho más que hacer Vale Tan solo tenemos que intentar Pues Escondernos Vale Del bukake Y ya está No podemos hacer mucho más Es lo que hay chicos La vida es así Vamos a intentar llevarnos La mayor cantidad de farmeo Posible A ver si Fuese humanamente Pues Viable En teoría el dragón Ahí está El dragón es nuestro Llevamos 3 dragoncitos Está bastante bien Madre de dios Vaya partidita chicos Vaya partidita Mamacita Mamacita Vamos a ver que podemos Aportar por top Yo creo que podemos Darle un poquito de amor Pero de nuevo No voy a ir solo Vale Ni mucho menos Voy a evitar eso Todo el rato Porque Luego pasa que No me No me protege ni mi abuela Entonces Vamos a intentar evitarlo A toda costa Vale En la medida de lo posible Ok Nos han metido muchísimo Muchísimo CC Metemos por aquí la Q Pim pam pum Y a tu puta casa Ok perfecto Vale bastante bien Fijaos que el daño que tenemos Es bastante meme O sea tenemos muchísimo Muchísimo daño O sea Realmente esto Bien hecho Y sobre todo Cuando te pilea la gente Y demás historias Esto es una locura Claro Vosotros tened en cuenta Que entre Esta Este arma Vale Que te da robo de vida Más el huracán de runan Más el baile de la muerte Va a ser un cachondeo esto O sea Va a ser el meme chicos O sea El meme Limimi Continuamos farmeando Que ahora se produce aquí un aram Yo ahí paso O sea yo paso Porque luego me van a hacer lo mismo Me van a tirar absolutamente todo Y ya Tengo demasiados recuerdos de Vietnam Amigos míos Y no está bien No me apetece Sinceramente Me apetece estar tranquilo Tío Disfrutar con vosotros Ir hablando de la vida Yo que sé Este tipo de cosas Eso sí Ahora mismo Esto me huele a mí A culo Eso me huele a culo Yo ese cangrejo No me lo voy a hacer Tengo miedo gente Lo siento Estoy ya traumado por la guerra O a lo mejor Si que me lo puedo hacer ¿Vuelve el cangrejo A mis brazos? ¿Volverá a mis brazos? Vuelve a mis brazos Ha volvido gente Perfecto Este quería mandaga Y lo que pasa es que No sabía como decirlo Perfecto Muy bien Siguiente arma Va a ser Calibrum El Sniper Perfecto Vale pues nada Vamos a ir para base Tenemos bastante oro Actualmente Vamos 3-4-3 O sea Y de momento Llevamos un buen farmedito ¿Vale chicos? O sea que Está bastante bien Pingamos que tengan cuidado Porque evidentemente Va a ir ahí Hasta mi abuela Así que Tenemos que Mantener un poquito La calmita Esto sobre todo Ya os digo Si mantenemos bien La posición En la parte de atrás Y vamos haciendo daño A todos los enemigos Los cuales Vengan a por nosotros Vamos a poder hacerlo Súper bien Y no deberíamos de morir Fácilmente ¿Vale? Veremos a ver Que podemos hacer Bueno claro Si viene aquí hasta mi abuela Está complicado ¿Vale? Aquí les han pillado Les han hecho una iniciación Así que Un look amigos míos Esto me da a mi Que va a ser Nashor Muy probablemente Pero muy 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 probablemente Vamos a aprovechar A pusear ¿Vale? Porque tampoco es que Podamos hacer realmente mucho ¿Vale? No podemos ir al Nashor Así que Lo que voy a aprovechar Es a pusear todo esto ¿Vale? Con este puseo Deberíamos de ir bastante bien Metemos aquí 80.000 bolas Por segundo Ahí está Esto se hace chicos Principalmente porque Como van a hacer el Nashor Pues para que no puedan Pusear rápidamente ¿Vale? Si nosotros les puseamos Las oleadas Pues ellos no van a poder Contestar rápidamente ¿Vale? Todo esto Entonces pues nos va a salir Bastante wards Venga Quitamos estos Estos wards Por aquí Perfecto Y continuamos con el farmeo Necesitamos 700 pavitos ¿Ok? Está viniendo el nunito ¿Ok? Hasta luego nunu Menos mal que nos hemos escondido Gente No nos llegamos a esconder Y nos vienen a dar lo nuestro Amigos Nos vienen a dar lo nuestro Así que Mejor evitarlo Ok Vamos a hacernos los lobitos Los lobitos deberíamos de poder Hacernoslo fácilmente ¿Vale? Los tenemos por aquí Ahí está Perfecto Pim pam pum Perfecto Ok Pues de momento With the chill Amigos míos De momento Wiguchi Aprovechamos a pusear por aquí Ya os digo Necesitamos todavía Mucho mucho farm ¿Vale? O sea Necesitamos aquí el farmito rico Para poder contestar El poder sexual De la peña ¿Vale? O sea Ahora mismo Tienen demasiado Tienen una setup de inicio ¿Vale? Con lo cual Esta no es la mejor Partida Para poder disfrutar Siendo de carry ¿Vale? Lógicamente Tienen ahí Un montonazo De cc Eso Perdóname que te diga Amigo mío Pero eso es terrorífico Perdóname que te diga Pero eso para mí Es terrorífico Sobre todo yo Que no soy meina de carry ¿Vale? Yo lo Yo sin ser meina de carry Tío Un boliviar que se me tira encima Todo el mundo que se me tira encima Yo amigos Me las estoy gozando ¿Vale? O sea Esto me están rellenando Cual pavo en noche buena Esto quieras que no Es algo Pues bueno Que tiene ahí sus cosas ¿No? Un crítico Uy Digo madre mía Llegamos a meter ahí el crítico Eh pero nos hemos quedado asistencia Muy buena Ahora se nos va a morir el saquete Yo creo Personalmente O a lo mejor no A lo mejor es Jesucristo Si es Jesucristo en tanga Pues se dice también No pasa nada O sea Todo está bien Ok Escapamos de aquí Si es que buenamente podemos Que yo creo que no vamos a poder Porque viene aquí el señor Bukong Así que Pues esto es lo que Es lo que os decía Me encantaría poder escapar de aquí Pero bueno Se gastan el flash Se gastan absolutamente todo Me tiran ¿De qué no me tiran? R R 80.000 R Gente Es lo que hay ¿Vale? Probablemente salga muy bien esto Ahora mismo Si es que se la marca el señor Atrox Pues Me tiene pinta de que Va a ser que no O a lo mejor sí No sé Buah Buena ulti de De la señorita Lux Pero claro Tienen un equipo de abalanzarse Que no es ni medio normal Y lógicamente Pues es lo que hay ¿No? Ahí Mandanga de la buena Nos vamos a hacer ahora mismo Este ítem de aquí ¿Vale? Este ítem nos va a venir súper bien Phantom Dancer Para poder resistir los guantazos Que nos quieran Llegan a meter ¿Vale? Eh... De momento tenemos bastante Bastante daño Esto no lo pueden tirar Y lo bueno es que tenemos Muy buena limpieza De oleadas ¿Vale? Tenemos una felix con huracán Así que En principio esto Debería de ser bastante Bastante worth it Eh... Le vamos a pinguear a Eh... Saco Eh... Feliz Eh... Saco debería de venderlo Sinceramente Opino yo ¿Vale? ¿Por qué opino esto? Pues porque básicamente Es su segundo dragón Mientras que es nuestro cuarto ¿Vale? O sea Que no pasa nada Porque se lo queden Honestamente ¿Vale? No pasa nada Está todo Está todo bien Está todo open Amigos Está todo pene Vamos a ir al topel A poder farmear He puesto vender con H Pero bueno No pasa nada Amigos míos Se entiende el mensaje Tenemos aquí un montonazo Pero un montonazo de daño Esto luego Vamos a poder Carrilear la teamfight Pero una barbaridad Además va a salir El infernum Así que O sea Perdón Va a salir Ya ha salido ¿Vale? Así que con esto Si metemos una buena R Amigos Que Dios le pille confesado De verdad Fijaos la limpieza de oleadas Que tenemos ¿Vale? O sea Que es que parece que no Pero en cuanto pillamos aquí Con el huracán de Runan Vamos aquí volando Tú por la vida Literal O sea Vamos volando por la vida Vamos flying Así que Ya os digo Es posicionarse bien Es lo único que necesitamos Posicionarnos bien Meter ahí guantazo 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 Y estar con la calmita ¿Vale? Eso es lo más importante Sobre todo porque Si nos inician Ya os digo Tienen una setup De CC brutal ¿Vale? Y asqueroso Y eso pues sí que puede llegar A ser un poquito más Handicap ¿Vale? Para la partida Pero bueno No pasa nada Ahora mismo deberíamos De poder aguantar Una brutalidad ¿Vale? O sea Ahora mismo Entre el baile de la muerte Y demás historias Deberíamos de tener Una cantidad de robo de vida Tío Y de aplazamiento de daño Que se te vaya a la puta olla ¿Vale? Esto ya os digo Es una build De late game Esto es ir aguantando Poquito a poco ¿Vale chicos? O sea Que vaya avanzando la partida Vayamos stackeando Nuestros ítems Fijaos que de hecho Ese inhibidor Lo único que está haciendo Es darnos experiencia Y oro gratis ¿Vale? Así que de momento Pues ni tan mal Vamos a ir a farmear Un poquito al top A ver si podemos Ahora mismo Lo único que hay que hacer Es farmear en En midi Y ya está ¿Vale? O sea bueno Farmear minions en general Y ya está No hay que hacer Mucho más Vamos a aprovechar A pusear toda esta mierda Utilizamos el lanzallamas Para poder hacerlo En una mayor brevedad Y ahora ya Pues esto sí que sí Lo aseguramos Con un guantazo normal ¿Vale? Pingueamos a la gente Que tengan cuidado Que esto no es la mejor Idea del mundo Efectivamente Les han vuelto a pillar Otra vez No sé muy bien Por qué han hecho eso Sinceramente Lo único que había que hacer Era defender oleadas Y ya está Ahora se nos han muerto Los tres Entonces Eso significa katanga Veremos a ver Cómo podemos sobrevivir Dos contra cinco ¿Vale? Pero bueno En principio Quizás con la limpieza De oleadas Y demás historias Pues tampoco Haya mucho problema ¿Vale? Honestamente Pero bueno De nuevo Iremos viendo A ver cómo Nos las podemos ingeniar ¿No? Vamos a ir para atrás Tenemos que estar Aquí en esta zonita No podemos defender bot Ni podemos defender En medio Libremente Así que De momento Aquí a limpiar minions No podemos hacer mucho más Lo bueno es que Tenemos muy buena Limpieza de oleadas Así que Tampoco debería De Ser muy muy jodido Vamos a esperar Tenemos que vender Este inhibidor ¿Vale? No se puede hacer otra cosa Tienen ahora mismo Muchísimo muchísimo daño Así que Es lo que hay Podemos aprovechar A pusear Fijaos el daño Que le hemos metido Al Wukong En muy muy poquito tiempo Metemos por aquí Una R Ahí está Perfecto Pim pam pum Hasta luego Lucas Perfecto Acabamos con la vida Del malfite Sin ningún tipo de problema Nashor va a spawnear En cero coma Así que sería bastante Worth it El hecho de poder pillarlo La verdad Vamos a terminar De pusear toda esta mierda Fijaos lo que os decía ¿Vale? En términos de push O sea Tenemos un puseo Tío Que da puto asco ¿Vale? O sea Que da puto asco Siguiente arma Robo de vida Que esto va a estar Vamos Brutalmente bien O sea Eso va a estar Incredible Amazing Spiderman Chicos Ok Veamos a ver Que podemos hacer Le podemos pillar por aquí Quizás si que le podamos pillar ¿Vale? Ok Vale Se acaba de dar la vuelta Se están dando de hostias por aquí Voy a echar un cable por esta zona ¿Vale? A ver si podemos Marcar paquetoide Chicos Que yo creo que en principio si Vale Nos hemos quedado 800 pavetes Cosa que no está nada nada mal Vale Vamos a intentar matar Ahí estaría Perfecto Y ahora vamos a por este Buen muchacho A ver amigo mío Disculpeme Yo le entiendo De verdad Yo le entiendo Me encantaría poder escapar De la muerte A título personal Yo creo Me encantaría poder escapar De la muerte Pero veamos Ok Metemos por aquí un poquito de daño Pim pam pum Y hasta luego Ok Perfecto Fijaoslo que nos geleamos ¿Vale? O sea nos geleamos Una puta locura Tío O sea Es lo que yo os decía Gente O sea es literalmente El Es que no tiene puto sentido No sense O sea no sense Vamos a llegar aquí la Q Pillamos aquí 80.000 shurikens Y metemos aquí guantazos Como si no hubiese un mañana Con Aphelios debería de ser Super super free El poder rushear esto A ver Señor Malfite Amigo Compañero Podemos hablar de la vida Pregunto Si se puede Si no se puede Pues nada Terminamos este Este objetivo Y ya estaría ¿Vale? Esto lo tenemos ya Prácticamente terminado Finiquitado Ahí está Perfecto Nos vamos ya para base Ok Vamos para allá Tenemos Esto Y tenemos esto Vale Ok Perfecto Pues sin ningún tipo de problema Podemos limpiar ahora mismo Bastante bastante Gucci Ok Vamos full build Vamos 855 ¿Vale? ¿Veis lo que os decía? Si es que esto es Cosa de que llegue el late game El late game Lo hacemos bien Y ya está Y fuera Y a tomar por culo O sea Mira Pumba 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 Una limpieza tío Y además sobre todo El aguante que tienes ¿Vale? Eso yo diría que es lo más Más OP que tiene esta puta mierda ¿Vale? El aguante tan brutal Que Que te Que te da esta build ¿Vale? Es que tienes una cantidad de robo de vida Que dices Ok Vale Mucho sentido Tiene esto la verdad Ok Vamos a reventar al señor Nunito Nunito amigo mío Vamos a ir hablando de la vida Cuidadito Ok A ver Muchachote Venga Quédate Quédate aquí tranquilito ¿Vale? Venga bro Quédate ahí bien tranquilito Que se te nota un poco tenso Yo Más que nada Porque no me gusta ver a la gente tensa ¿Eh? O sea A mí la gente con tensión No me parece que sea bonito Vamos a terminar de hacernos el dragón En principio el dragón este Deberíamos de poder hacernoslo Súper súper gratis ¿Vale? Así que veamos a ver que podemos hacer Vale Lo sacamos de aquí Metemos aquí los guantazos Pim pam Pim pam Pim pam Perfecto Ok Me encantaría poder escapar de aquí Pero bueno Veremos a ver que podemos hacer Ok Metemos esto Hasta luego Lucas Tenemos que escapar Vale O sea Tenemos que huir Pero como si no hubiese un mañana Oh Vale Perfecto Uh Uh Vale Bien 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 Podemos limpiar esto En principio sí Ok Vale Ahí está Ahí está Ahí está Limpiamos 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 Nos tenemos que quitar todo el CC este Vale Probablemente nos inicie Efectivamente Así está Así está Así está Ok Metemos por aquí Dañito Ahí está Vale Eh Compañero 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 Eh Are you Ok Seguramente no estés bien Pero bueno No pasa nada Para eso estamos nosotros aquí Para intentar que estés lo mejor posible Vale Brawston Ok Vale Esto deberíamos de poder limpiarlo bien Tenemos bastante velocidad de movimiento Bueno Gunplank amigo mío Suerte de la vida Nada Aquí ya no podemos hacer mucho más Ok Vale Pues perfecto De momento Bastante Gucci Hemos conseguido meter mucho mucho daño De nuevo Da exactamente igual que nos tiren los inhibidores Porque tenemos muchísima limpieza Así que Realmente como que importa un poco Muy poco Vale O sea Realmente importa muy muy poquito Vamos a intentar Sobre todo Marcarnosla Vale En las teamfights vamos a tener que estar God mode on Vale O sea con los 80.000 sentidos De los cuales dispongamos Porque De nuevo Tienen mucho CC Mucho daño Vale Entonces No quieras que no Eso Eso da un poquito de por culo Vale O sea Eso quieras que no Molesta bastante Vamos a intentar Sobre todo Pillar ahora el Infernum El Infernum Debería de estar bastante Gucci Para nosotros Principalmente porque Nos va a otorgar aquí Bastante daño En teamfight Vale Entonces eso pues quieras que no Va a estar súper súper bien Chavales Tenemos el Infernum Tenemos que ir a limpiar Bot Just Clean Please Tenemos que limpiar Únicamente O sea Tenemos que limpiar Tenemos que decirles a nuestros compis Por favor Tengan ustedes cuidado La máxima cautela Que se pueda tener Vale En una partida Pues esa Mira de hecho Aquí está La máxima cautela Que se pueda tener En una partida Ha llegado Ok Metemos por aquí una R Perfecto Pim pam pum Pim pam pum Pim pam pum Perfecto Perfecto A ver amigo mío Discrúpeme Compañero del metal Estamos Estamos todos Gucci Estamos todos chévere Estamos todos chévere Perfecto Ok Pues nada Pentaquit Amigos míos Y ya estaría Ok Bastante Gucci Está bien Está bien Está bien Poco daño Poco daño Es lo que os decía Poco daño El personaje en sí está muy bien Aphelios Está vamos Brutalmente balanceado What What just happened Amigo mío La magia de Aphelios No ha ocurrido nada más La magia de Aphelios Lo ha hecho todo Tank 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 Amigos Por favor Saco amigo Tanquea Compañero O sea Si podrías haber hecho esto Hace mil años Venga Guantazo 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 Yo creo que lo podemos Que lo podemos hacer bien O sea De hecho incluso me atrevería a decir Que lo podemos Terminar ya Sinceramente O sea que Vamos a intentarlo ¿Vale? Vamos a intentarlo A saco O sea como si no hubiese un mañana Pumba 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 Ok perfecto Pumba 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 Ok Vale Vamos a tener que matar a esta gente Muy a mi pesar Chavales Tenemos que matar gente Ok 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 Me encantaría poder Evitar la muerte Sinceramente A ver si se pueda Claro está Si no se puede Pues un lucky Así es la vida Metemos nuestra R Un poquito de daño Oh Llega 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 Se la marcará Se la marcará Amigos míos Tendremos cooperación ciudadana Tendremos colaboración ciudadana Hostia eh Cuidado Cuidado amigos Cuidado 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 amigos eh Cuidado Ok se escapa Se escapa Se escapa Vale perfecto Buah Se la va Que está haciendo Amigo Amigo Que está trolleando Que está trolleando Que está haciendo Amigos Nos están metiendo una trolleada Inmensa O sea madre de dios Nos han tirado de absolutamente de todo No hemos podido lógicamente Evitar el bucaque Amigos O sea Es hiper jodido Nos hemos hecho una pentakill y todo O sea quiero decir Si no gano esto Yo ya Desinstalo League of Legends O sea yo ya Me voy de aquí Me voy Yo que sé a donde Me voy a vivir la vida Eh Al paraíso ¿Sabes? Yo me voy Me voy a hacer ahora Una sanguinaria ¿Vale? Un poquito más de robo de vida Yo creo que nos va a venir Bastante chévere Para poder resistir Los guantazos morenos A los cuales estamos siendo Brutalmente sometidos Creo yo Opino Vas a tener Ok Vale Pues me voy a quitar este arma de aquí Perfecto Tenemos ahora mismo El Infernum Muy muy cerquita Cosa que yo creo que sería bastante importante Así que me voy a quitar este Este arma en la mayor Vamos En la mayor brevedad posible Eh El Shuriken O sea en los 1 vs 1 y tal Me viene muy bien Pero como nos van a venir las teamfights Ahora mismo Lo que nos van a venir cremita Va a ser Vamos Para Para principalmente tener el Infernum ¿Vale? Va a ser Brutalmente clave Ahora Ok Metemos por aquí Un poquito de visión Vale Sale esto Ok Ven Quitamos esta mierdita de aquí Ahí está Perfecto Vale Veamos a ver que podemos hacer Buah Cuidado eh Este tío Viene a por nosotros A saco Ese tío viene a por nosotros Pero Pero brutalmente a saco Me encantaría poder sobrevivir La verdad Pero Tiene muy poca Muy poca pinta La verdad Nos han dado todas las ultis No hemos podido hacer realmente mucho No teníamos el arma De robo de vida Y se nos suicida El señor Camplank Aunque bueno Puede ser que se la marquen Sinceramente Muy bien Vale 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 Ok Aguantan ahí un poquitín Vamos a ver saquete A ver que hace Ok Camplank Bueno lo está intentando Lo están haciendo muy bien Oh que buena la lux Oh que buena la lux Oh madre de dios del amor hermoso Camplank amigo mío Autoataques 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 Como se ha muerto este señor No lo se Va va que buena Que buena Oye Oye Los minions Los minions Pum Perfecto Increíble tío Increíble Lluvia de titanes Madre de dios Que partida es esta Que están corriendo Madre de dios Gente Eh No puedo No puedo más No puedo más A mi me está dando un algo En el pecho A mi me está dando un algo Yo no puedo más gente Yo no puedo más No puedo más con esta tensión No puedo más Yo no voy a ir a de carry Gente Yo no voy a ir a de carry Yo me pongo muy nervioso Tío cada vez que me vienen 80 personas Yo es que no puedo con mi alma Yo No puedo con mi alma No puedo Con mi alma No puedo Amigos Socorro Socorro I am dying Por dentro Necesito ayuda Amigos This is too much for me Este señor tiene el ángel O ya se lo han quitado Vale Se lo han quitado Está perfecto Vale Yo creo que podemos Eh Darle un poquito de amor Vale Yo creo que le podemos dar Un poquito de amor sexual Vale A esta persona Vale O sea Yo creo que se puede Eh Amigo Por favor Relaje un poquito Las nalgas Vale Ahí está Nos geleamos un poquitín Elder and end Hombre Hombre que si Elder and end Amigo mío Hombre Hombre Faltaría más Venga Nos vamos a hacer esto Quitamos toda la mierda Perfecto Ahora mismo Que sea lo que Dios quiera Gente O sea Literal Que sea lo que Dios quiera Yo ya no sé nada Vale Yo ya no sé nada Vamos a ir a por el Nunu A por este sí que sé A por este sí que sé Que voy a ir Amigos A por este sí que sé A por este A por este vamos Voy como si no hubiese un mañana Chavales O sea así te lo digo Ok Perfecto Un poquito de guantazo moreno Disculpenme Amigos míos A ver Yo te entiendo señor Nunu Pero está complicado Vale Está muy, muy, muy difícil Muy, muy, muy complicado Muy, muy, muy Muy, 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 muy Vamos a ganar esta partida Pero ya Pero ya de ya O sea lo que viene siendo ya Hay que ganarlo ya Ya de ya De ya De ya, ya, ya De ya Ya, ya Go, go O sea go Y gana esta partida ya Gana esta partida ya Me cago en la leche Merche Metemos aquí un guantazo con la Q Pim pam pum Pim pam pam Me chupas un huevo amigo Y parte del otro también Si os ha gustado el contenido Y creéis que es de calidad Suscribiros para más Y dejadme en los comentarios Que os ha merecido Dicho esto Me despido Un besito Adiós Adiós ¡Gracias!